Hola, perdona que te moleste, tengo invitados a cenar y se me acabó el café. Pasa. Gracias. Tengo fina selección. ¿A tus visitas les gustará? Seguro, les encantará. Es un café muy sofisticado. ¿Por qué demoraste tanto? Fui a... buscar café. ¿Por qué? Me salvaste la vida la otra noche. ¿La comida? El café. Fue todo un éxito. Mira, ahora estoy ocupado, pero quizás... Quizás. Era mi vecina. ¿Cómo está el café? Perfecto. ¿De dónde lo sacaste? Me lo vienen a dejar. A ver, creo que ya conoces a todos, excepto a... Ya nos conocen. Siempre llegas tan tarde. Mañana será distinto. ¿Mañana? ¿Por qué? Te estoy invitando a comer. Si esto fuera un restaurante, a esta hora ya estarían poniendo la silla sobre las mesas. ¿Y yo te estaría invitando a mi departamento a tomar un café? Podría dejarme convencer. ¿Y? Excelente, como siempre. Qué pena, me tengo que ir. ¿Irte? Viajo a Buenos Aires mañana a primera hora. Qué lástima. ¿Por qué? En Buenos Aires no sirve en fina selección. Yo voy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted busca a la dueña de casa? Bueno... Se está cambiando. ¿Le puedo ofrecer un café? ¿Quién era? El vecino. Le dije que estabas en el dormitorio. ¿Y le dijiste quién eres? No me preguntó. Hola. Hola. ¿Es por algo que dije? No, es por negocios. ¿Para largo? Un mes. Es para largo. Te fui a ver anoche. Tenías compañía. Te refieres a mi hermano. Fue a tomar café. ¿Tu hermano? Se me olvidó decirte. Voy a estar en Nueva York. Espero que te hayas acordado de llevar fin a selección. Quizás te guste saber que voy a estar en el plazo. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿No deberías estar en Nueva York? No me gustó el café. Nescafé Fina Selección. Con más aroma y refinado sabor. Pensé que nos íbamos a encontrar en Nueva York. ¿Y dónde sacaste esa idea? ¿De esto? No deberías estar en Nueva York. Gracias.